¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! Esto es Cuenta Regresiva. Soy Gerardo. Yo soy Alejandro y hoy vamos a hablar del Foibos Wave Master. ¡No se despeguen! Ahora, en Cuenta Regresiva, el nuevo reloj que vamos a sortear es un Jack Turner modelo Meridian, con un precio superior a los 750 US Dollars. ¡No me lo digas! Para poder participar, únicamente tienen que cubrir algunos requisitos antes del 1 de enero de 2025. Estar suscrito al canal de Cuenta Regresiva MX. Estar suscrito al Instagram de Jack Turner. Estar suscrito al Instagram de Cuenta Regresiva. Y en ambos Instagrams comentar la frase, ¡Quiero ganarme el Jack Turner Meridian! Creo que vale la pena cumplir con los requisitos. Van 120, 125 personas que ya cumplieron con esto. Entonces, las posibilidades de llevarte un buen reloj y el 1 de enero tener esta maravillosa noticia son bastante altas. ¡Antes de comenzar! ¿Qué reloj de compañía el día de hoy? Un San Martín GMT automático. Yo traigo un Pracidos Dislert. Ambos relojes ya los reseñamos. Si se perdieron las reseñas, voy a ir corriendo a echarle un ojo porque son dos buenas piezas. Déjenos en los comentarios. ¿Qué reloj traen puestos ustedes? ¡La frase de Lía, mi querido Gerard! Siempre dicen que el paso del tiempo cambia las cosas. Pero en realidad tienes que cambiarlas tú mismo. Frase del artista plástico estadounidense Andy Warhol. ¡Hacemos el protesto! ¡Hablamos de relojes! ¡Comenzamos! ¡Eh, Fuegos! Fuegos es una marca que se ha ganado un lugar en el vasto océano que es el mundo relojero. Y se lo han ganado a pulso. No solo son disruptivos, también tienen gran calidad. ¡Así es, mi querido Gerard! Nos han regalado y nos siguen regalando grandes piezas. Hoy nos entregan una nueva versión de su ya clásico Wave Master. Acompáñennos a disfrutarlo. ¡Vámonos! La mayoría de las ocasiones que tenemos la oportunidad de observar un modelo Diver, inevitablemente se nos viene a la mente el color azul del mar en cualquiera de sus tonalidades. En esta oportunidad, Fuegos nos recuerda que en las profundidades existe una amplia gama de colores y tonos. Y solo hay que saber observar. El embalaje incluye una manga en color negro mate. Que, al ser retirada, nos revela un estuche tipo baguette tapizado en vinipiel negra con el pulpo, emblema de la marca en la tapa. Al deslizar la cremallera, tenemos una cubierta abatible que separa dos habitáculos. Uno para insertar el reloj y el otro para colocar una correa extra. El reloj viene inserto en un orificio con la forma del contorno del reloj. Viene sujeto por una banda elástica y acompañado de su manual de usuario, una tarjeta de garantía y una solicitud de reparación. Esto en caso de que llegue a fallar el movimiento. Este es un reloj con una caja de acero inoxidable, contaminado al alto brillo sobre sus aristas superiores y cepillado en el resto de sus superficies. Tiene 40 milímetros de diámetro, 11.7 milímetros de ancho y un peso total de 172.5 gramos. Asas cóncavas con una separación de 20 milímetros y una distancia longitudinal de 46 milímetros. Trae un bisel de giro unidireccional con 120 clics. Y sobre él porta un aro cerámico con su base en color negro brillante con la graduación de los minutos en intervalos de 5 representados por gruesas barras a excepción de las posiciones del 15, 30 y 45 donde tenemos sus correspondientes números arábigos y en el 60 el triángulo referencial. Todos en bajo relieve y con un toque de lumen. Al centro trae inserto un cristal de zafiro plano. A las 3 tenemos colocada la corona que se posiciona en su lugar mediante roscado. Tiene 6.5 milímetros de diámetro, 3.5 milímetros de ancho y un estriado que cubre todo su perímetro. En su cara frontal se encuentra asignada con el emblema de la marca en alto relieve. Posee un solo paso de extracción para ajustar la hora. ¿Qué dices de la caja? Mira, su tamaño es muy bueno y el acabado cepillado destaca sobre todo porque los toques de alto brillo son muy discretos. Yo voy a hablar del bisel. A pesar de no tener un grosor considerable se manipula de poca madre por su buen trabajo de acanalado perimetral. Tiene una buena oposición al giro, alinea, increíble y no presenta... ¡JUÉ! ¡GOLGUR! El aro cerámico no tiene la zona de alerta y solo se ven los intervalos en los indicadores de 5 minutos. Por esto se logra una vista más uniforme y muy elegante. Ahora, creo que la corona es muy buena tanto en lo estético como en lo funcional. El acanalado tan profundo permite un fácil manejo y queda muy bien protegida por el sistema de roscado. Ahora, la ficha técnica dice que mide 39.5 y esto es correcto pero el bisel que está un poquitito, poquitito más salido mide 40 por eso para nosotros como referencia de caja vamos a decir que tiene 40 milímetros. ¡Es buen momento para suscribirte al canal! Y si ya estás suscrito, hazte miembro porque quiero tener chofer. Carátula Carátula con un aro perimetral plástico con ángulo de inclinación sobre él tiene la graduación de los minutos en color anaranjado indicada por delgadas líneas y en los lapsos de 5 los correspondientes números arabigos. Toda su superficie se encuentra cubierta de nácar de abulón. Las horas están representadas por aplicaciones metálicas con forma circular a la 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11 rectangular a las 3, 6 y 9 y doble barra rectangular a las 12 todos con aplicación de lumen al centro y su estructura metálica pulida. En su sección superior el emblema de la marca y en la parte inferior la hermeticidad y el tipo de movimiento. Manecillas de horas y minutos tipo lápiz con su bastidor al alto brillo. El segundero en color anaranjado con su contrapeso circular las 3 con material luminoso al centro. El lumen en la graduación del aro indicadores de horas y manecillas brilla en color azul y tiene más de 8 horas de duración después de quitar toda fuente de luz. ¿Y qué me dices de la jeta? Fíjate que tenemos una excelente profundidad la amplitud es bastante buena permite disfrutar todo el colorido de la carátula y me gusta que el aro perimetral tiene un buen protagonismo por el anaranjado de la graduación. No hay duda alguna que el show se lo roba por completo ¡La malleta! ¡La malleta! ¡Carátula! Para mí no es novedad que se ocupe el abulón pero sí me asombró la intensidad del color hace que la pieza no pase desapercibida ni en un metro ni en dos ni en cien. Y fíjate aquí independientemente de que la carátula por sí misma resulta toda una distracción tiene una excelente elegibilidad la elección en el tamaño y combinación de colores en indicadores y manecillas creo que es la correcta. Ahora el lumen en todos los elementos que lo portan se ve de pelos y en la oscuridad el juego que hace con la carátula es una grata grata sorpresa que no me esperaba. Luce por decirlo menos poca madre. Movimiento mecánico de carga unidireccional fabricado en Japón por Miyota calibre 90-39 que funciona a 28.800 alternancias por hora tiene 24 joyas 42 horas de reserva de marcha una precisión de menos 10 a más 30 segundos por día opción de cuerda manual y bloqueo del segundero al ajustar la hora. ¿Qué me dices del motor que ruge en esta pieza? Fíjate que me agradó que en esta oportunidad Foibos se toma la molestia de ofrecernos este modelo con la opción que porta el fechador sencillo y la variante sin fechador ambos movimientos en la versión premium de Miyota. Hace ratito discutíamos bueno no discutíamos más bien platicábamos que qué buena onda de Foibos porque neta cuando menos en esta de Abulón que no traiga fechador tanto para Gerardo como para mí fue un maldito acierto porque no rompe con la continuidad de la carátula y de las formas. Ahora también me late que Foibos si bien aumenta el precio de su reloj o de este modelo en especial lo hace con base al movimiento o sea no es una justificación no es le subí el precio porque sí le subí el precio porque te estoy dando más y eso siempre se agradece. Porta un extensible fabricado en acero inoxidable de 20 milímetros de ancho en los puntos donde se une a la caja mediante pernos de liberación rápida de doble brazo para sufrir una reducción a 18 milímetros en los extremos del broche está integrado por 16 eslabones cada uno formado por 5 elementos articulados de manera independiente 6 de esos eslabones pueden ser retirados al extraer sus pernos de tornillo su broche está integrado por una placa con terminado cepillado y el pulpo emblema de la marca en bajo relieve cuenta con un par de pulsadores pulidos que al ser oprimidos permiten que su doble extensión se despliegue en su sección inferior está provisto de un sistema de ajuste fino de cuatro posiciones que se desbloquea al deslizar el borde con muelle permitiendo agrandarlo y para achicarlo solo hay que empujar el extensible ¿qué me dices del extensible? fíjate que Foibos siempre pone especial cuidado en sus broches y este no es la excepción con ese acabado de fino cepillado y los pulsadores al alto brillo logran una apariencia sumamente elegante ahora bien los pernos con palanca de liberación rápida siempre le suman a cualquier extensible y correa se agradece pero yo ya creo que todos los relojes arriba de 400 dólares lo deben de tener a chalequito ahora en lo funcional tenemos que por ese sistema de cinco elementos independientes en cada eslabón se adapta de forma excelente a la muñeca o sea cae muy chulo los pulsadores del broche operan de forma individual y el sistema de ajuste fino es una maldita es una maldita maravilla de manipular o sea es un gran gran extensible y esto es otra paloma para fuegos porque hace no mucho más de un año en un reloj que reseñamos su talón de aquiles fue el extensible y ahora nos entregan una joya tapa de acero inoxidable abovedada con terminado cepillado en todo su perímetro externo al centro el pulpo representativo de la marca en alto relieve en una circunferencia intermedia la marca el tipo de movimiento la hermeticidad y el material del cristal tiene cierre mediante roscado y para su apertura cuenta con seis muescas colocadas en su sección más externa ¿qué dices de la tapioca? mira las tapas de foibos quizás son de lo mejor trabajado en la industria relojera tanto en lo estético como en lo funcional en su rango de precio y fuera de su rango de precio ahora si bien la mayoría de sus modelos traen el mismo grabado yo si se los perdono porque no está padre está padrísimo este reloj lo pueden adquirir por un precio de 430 US en la descripción les vamos a dejar el link a la página oficial de relojes foibos un pulpo que no es comestible pero para medir el tiempo es infalible no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales facebook instagram y tiktok los invitamos a que sigan mandando imágenes para nutrir esta sección que es la de ustedes hoy en el rincón del suscriptor tenemos las siguientes piezas horacio fabricio briones nos comparte un militao que compró por sugerencia nuestra y le cambió de look se ve realmente increíble geral masis aporta a este rincón una foto de un citizen que nos dejó sin aliento mohammed ponce nos impacta con su welder serie k30 un reloj totalmente testosteronico abulón 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 cuáles son tus conclusiones finales después de esta introducción de chispita este miren fue vos yo creo que es de las empresas que más se ha preocupado por ir mejorando sus productos y les invierte y les invierte bien porque ya les iba bien si entonces lo fácil es tirarte a la hamaca y pues ahora si que ganar de lo bien que lo has hecho hasta el momento y eso no lo hace no lo hace no lo hacemos todos o sea me va bien saque dos tres este modelos que son triunfadores que a la gente le gusta pues vamos a explotarlos a repetirlos exactamente ahora si que vamos hasta que hasta que sangre la maldita piedra no si y este producto es el más claro ejemplo les ponen lo mejoran con un mejor movimiento que va muy bien con la carátula el extensible lo realizan de una manera magistral lo vuelven si ya era anteriormente regular en esta ocasión lo vuelven creo que da el brinco de bueno excelente ahora a mi me parece y ya lo dijimos un total acierto que te den las dos opciones con fechador y sin fechador porque muchos de los amantes a los relojes y a los relojes diver siempre dicen no si no trajera el fechador sería perfecto no es que el maldito fechador rompe con la con la carátula con la estética de la carátula y yo soy pro fechador pero les confienzo que es mi primer diver o tal vez mi segundo tercero sin fechador y no se si es por la carátula pero en este si considero un total acierto si fíjate que en ese aspecto a uno como consumidor le sirve este tipo de relojes muy bien porque porque uno compara el que trae un tipo de movimiento con el nuevo movimiento y dices ah ok se justifica el precio comparas el que tiene fechador con el que no tiene fechador y entiendes el por qué hay veces que si hay que retirar exacto aunque uno diría no es en todos los casos no hay que ser tan radicales exacto como a mi me gusta con fechador a huevo pues a ver velo si aquí no aquí no hay justificación para traer porque arruinaría tanto el fechador que se perdería como la la belleza de la carátula y sin embargo hay una versión con fechador y sin embargo exactamente va a decir ahí está justificado pero pero sabes por qué porque somos radicales si hay muchos que dice que el que no le gusta el fechador busca puros relojes de un fechador y el que le encantan los fechadores pues busca aunque no se vea bien que tenga fechador ahora escogimos nos dieron a escoger cual queríamos traer para reseñar y dudamos ¿no? porque este si bien es espectacular porque lo es perdón no puede no ser para todos si inclusive también en lo funcional más allá del gusto estético en lo funcional el abulón es un es un material un tanto difícil de de trabajar tanto de trabajar como también ya con el tiempo en mi experiencia si no le dan un tratamiento al final al abulón de ponerle una recubierta de algún tipo de material seguramente si se la dieron casi seguro yo estuve ahí de ocioso revisando con el lente si se veía una ligera capa de algún material de tipo epóxico o que recubre el abulón porque este tiene la tendencia de irse levantando un poco supongo que es por cuando se reseca el material llega a levantarse y puede puede afectar el movimiento de las manes pero fíjate que le da carácter es las pequeñas pasa como cuando te quemas mucho y se va te vas descarapelando si si es las tipo ojuelas exacto se hacen como ojuelitas pero los relojes vintage de madre perra por ejemplo esas ojuelitas le dan como cierto carácter no como los lapislázuli que son muy bonitos pero en general las piedras están rotas o se ven quebradas o la misma porcelana si la porcelana todos los porcelanizados tienden a exactamente a hacer grietas pero ya con el paso del tiempo si se sabe se ve bonito como que le pasó el tiempo en mi muñeca eso lo hace tu reloj digamos el más claro ejemplo fueron ahora los chocolates exactamente que son relojes que se ponen café y valen un bar o no porque alguien decidió que se veía el chingón alguien dijo porque fue que alguien dijo o sea yo no lo hubiera dicho pero pero alguien dijo y todos fuimos como buenas ovejas que somos fuimos todos a comprar los relojes chocolate carísimos ahora el movimiento que maravilla o sea algunos se quejaban de porque tan buenos relojes traían un movimiento tan genérico como lo traen los de aliexpress pues ahora foibos te da un movimiento premium pues hay que pagarlo papá o sea claro que yo quisiera que trajeran mi yota o una una sopro y me costara lo mismo que anteriores foibos pues si pero eso no va a suceder o sea si te dan más lo justo es que pagues más a mi no me parece que es un reloj con un precio exorbitado o fuera de realidad o sea todo el trabajo se justifica es buenísimo la carácter es excelente el bisel inclusive el abulón es un poco más caro que la madre perla porque es un poquito más escaso porque la madre perla se da la puede uno obtener a partir de de conchas este en agua en agua dulce y en agua marina en cambio el abulón únicamente en agua salada es como las perlas de río y las perlas de mar o sea tienen otro otro valor y otro coste el extensible wey que buen extensible o sea ya venían como mejorando en cuestión de sus extensibles pero este si la sacaron del maldito estadio o sea es un reloj que se nota muy bien cuidado que tiene mucho amorcito en todos sus elementos decir cinco piezas independientes a lo mejor te suena y no sabes o no te dice nada o no alcanzas a dimensionar que tan chingón es o sea muchos relojes de precios mucho más caros vienen en tres piezas vienen en dos piezas o algunos en una pieza o sea te hacen las como divisiones wey en el acero pero no se mueve para ningún pinchelado entonces lo que ocurre es que el reloj te mola que cosa tan bonita el ajuste fino que si bien ya no es nuevo ya no es novedad o sea ya muchos lo están utilizando y los pernos de liberación rápida pues si se agradecen y volvemos a lo mismo creo que en relojes de 400 dólares para arriba debería ser a huevo pero la realidad es que no es así entonces si se agradece que alguien te dé más ¿no? no y lo justifiques o sea yo no digo que es un reloj que vale más de lo que cuesta quien te diga eso está diciendo una estupidez ningún reloj cuesta más de lo que de lo que vas a pagar por él bueno yo alguna vez lo dije y lo pensé bueno pues no retiro lo dicho es una estupidez una estupidez pero la realidad es que este está muy cerca y además en tu primera compra Foibos te da un 15% de descuento si 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 atento siempre tienen excelentes descuentos y hay que estar casando también otra de las marcas que hay que estar que el 15% no es poca cosa estamos hablando de 65 dólares pues ya los impuestos entonces si ya estamos hablando que un reloj de esta calidad te cuesta abajo de 400 dólares pues si no es una compra maestra se le acerca bastante ¿tienes algo más que agregar del reloj de la vida? pues voy a nunca nos iluminas cuando uso a uno este reloj dan ganas de ponerse su cremita con chanacar o su copertón para usarse en la playa espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros eso es todo por hoy no se olviden darle like al video suscribirse al canal activar la campanita y recuerden que la vida es más es más es más que el tiempo que transcurre en los relojes un abrazo hasta luego hola que tal bienvenidos esto es cuentas regresivas soy gerardo yo soy alejandro y hoy vamos a hablar del foiboy del foibo del foibo del foiboy del foibo del foiboy